Muy buenas tardes Comunidad Metalúrgica, bienvenidos nuevamente al curso de Metalurgia Extractiva. Tal como lo hemos programado, ya avanzamos en los aspectos correspondientes a la hidrometalurgia. Vimos la introducción general, hablamos del desarrollo histórico, planteamos los conceptos fundamentales desde el punto de vista termodinámico, así como los procesos más importantes que los gobiernan. Hablamos de la lixiviación y hablamos de la precipitación. Vimos los conceptos generales y ahí finalmente planteamos el caso de la metalurgia del oro, tanto desde la perspectiva general como desde la mirada de los procesos de cianuración. En la clase correspondiente a los procesos de cianuración, hicimos la lixiviación, básicamente lo correspondiente a la oxidación y al acomplejamiento, que básicamente es en lo que consiste el proceso de cianuración. Y hicimos la precipitación, ya sea por zinc o por campona activado. Digamos que ese es un poco el resumo en general de los aspectos hidrometalúrgicos fundamentales. Lo que vamos a hacer a continuación es entonces hacer una experiencia práctica. Vamos a ir al laboratorio y en el laboratorio vamos a ver las variables más importantes que gobiernan el proceso de cianuración. Vamos a mirar la manera como se puede variar la concentración de cianuro, en la solución. Podemos mirar lo correspondiente a la concentración de oxígeno, el tamaño de la partícula e incluso la temperatura. Digamos que son los parámetros que se consideran, que se tienen en cuenta cuando se va a hacer la cianuración. Entonces, en la clase de hoy, en la clase correspondiente a la práctica hidrometalúrgica, hidrometalúrgica, vamos a ver el caso de aplicación de la cianuración de minerales auríferos. Aquí vamos a hacer una cianuración convencional, no vamos a hacer ninguna variación correspondiente a si tenemos elementos cianicidas o refractarios o incluso cambiar propiedades como la presión o la temperatura. No, vamos a hacer la práctica convencional que implica la recuperación de oro a nivel de laboratorio. Los invito a que nos acompañen, creo que es una experiencia muy interesante que vale la pena disfrutar. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, como lo mencionó anteriormente el profesor, la idea con esto es generar la parte práctica de lo que se ha venido trabajando en las clases. Entonces, vamos a iniciar con el laboratorio de cianuración, teniendo en cuenta la parte química y los procesos que nosotros en el CIMEX trabajamos. Entonces, para el laboratorio, iniciamos con la ecuación de Havashi, es bastante conocida y bastante importante para todos los procesos de cianuración y helixiviación, empezando con el iona complejante, que es el cianuro, y con el complejo que genera, que es el complejo de oración hídrico. Entonces, empezamos teniendo en cuenta que los parámetros más importantes que afectan la cianuración viene siendo el oxígeno, como lo podemos observar en la ecuación, pues es importante para los procesos que se llevan a cabo la parte de concentración de cianuro, las cantidades de concentración de cianuro que nosotros manejamos, las temperaturas y, muy importante también, los pHs, los pHs que manejamos. Entonces, por lo general, siempre se debe trabajar toda esta parte de cianuración con pHs por encima de 10.5, debido a la peligrosidad del cianuro a pHs menores, lo que puede generar acido cianídrico, que es muy contaminante y muy venenoso para la vida en general. Entonces, para poder generar un ambiente seguro, siempre trabajamos con un pH por encima de 10.5, y este pH lo alcanzamos adicionándole cal a la solución. Entonces, para el proceso de cianuración que vamos a trabajar, vamos a hacer el proceso de cianuración por agitación, vamos a generar unas titulaciones, más adelante lo vamos a ver, y vamos a así poder determinar los contenidos y los consumos de cianuro que se han venido desarrollando en la cianuración, para poder determinar cuáles son los procedimientos más adecuados para tratar determinados tipos o menas de diferentes tipos. Entonces, como les decía, el pH lo aumentamos con la cal, y vamos a trabajar para este laboratorio con una relación de sólido a líquido de 1 a 3. Entonces, por 500 gramos de mineral, vamos a tener 1.5 litros de agua. Es importante también tener en cuenta que las concentraciones de cianuro son variables, y lo que se recomienda es generar varias pruebas de cianuración con diferentes concentraciones, para que de esta forma nosotros podemos determinar cuáles son las mejores concentraciones a las que funcionan determinados tipos de menas. Las concentraciones que vamos a trabajar en el laboratorio de hoy están entre los 2.5 y los 2.8 kilogramos de cianuro por tonelada de mineral. La prueba dura 24 horas, y se hace en diferentes intervalos de tiempo, haciendo esta titulación durante esos intervalos de tiempo. Siempre se trata de hacer los intervalos de tiempo entre 1, 2, 6, 10 y 24, pero cada persona puede utilizar estos intervalos como mejor considere. Hay menas que consumen cianuro mucho más rápido en las primeras horas, como hay menas que pueden consumir cianuro o pueden seguir consumiendo cianuro después de las 12 horas. Entonces, es importante también tener en cuenta estos aspectos, y que cada persona puede ir trabajando de la manera que más lo convenga. Entonces, como les decía, vamos a trabajar con 500 gramos de mineral y vamos a trabajar a 350 revoluciones por minuto, como les estaba mencionando. Esto es un laboratorio de cianuración por agitación. Entonces, es importante mantener un flujo de oxígeno sin que se generen vórtices dentro de los agitadores. Entonces, vamos a iniciar con los procesos de agitación y de preparación de la muestra para que puedan tener un vistazo desde la parte práctica de cómo se desarrollan estos laboratorios. Bueno, ya estamos acá en el laboratorio de cianuración. Es importante aclarar que una vez nosotros alcanzamos el pH superior a 10,5, podemos iniciar el proceso de agitación y podemos adicionar el cianuro. Entonces, primero lo que se hace es se tiene el agua junto con el material que nosotros vamos a cianurar o alixiviar, se le agrega cal después de agitarlo varias veces para nosotros poder garantizar de que la solución y el material que está ahí va a tener un pH por encima de 10,5. Después de eso, podemos ingresar la cantidad de gramos que nosotros vamos a trabajar de acuerdo a las concentraciones que cada uno desea y le damos inicio al proceso de agitación. Para el proceso de agitación es importante también tener en cuenta que vamos a trabajar a 350 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a ir graduando las revoluciones para que sea un proceso constante y vamos a dejar aquí un tiempo para que podamos después, posteriormente, generar la titulación. Bueno, entonces, una vez terminemos la solución, esperamos una hora para poder hacer la primera titulación y lo que hacemos es filtrar la solución enriquecida que tenemos en el agitador, la hacemos pasar por este filtro para que se queden todas las impurezas acá y en la alícuota que tenemos acá vamos a sacar 30 mililitros de solución. Dentro de esos 30 mililitros vamos a sacar 5 para poder desarrollar la titulación que vamos a hacer a continuación. Una vez filtrado la solución de los agitadores, procedemos a sacar 5 mililitros de la solución para este beaker en el cual le vamos a adicionar 3 gotas de yoduro de potasio el cual va a reaccionar con el nitrato de plata y por diferencia de alturas que tenemos acá vamos a poder determinar la cantidad de cianuro presente y así poder determinar también de acuerdo a las relaciones que ya vimos previamente del cianuro consumido y así poderlo reemplazar para siempre mantener las mismas condiciones dentro de los agitadores. Entonces, una vez nosotros empezamos a hacer el proceso de titulación este líquido va a empezar a tornarse amarillo y una vez empieza a tornarse amarillo paramos el flujo de nitrato de plata y tomamos las medidas de las diferencias de alturas para poder determinar cuánto es la cantidad de nitrato de plata que se necesita para reaccionar con el yoduro de potasio. Bueno, entonces una vez nosotros tengamos la cantidad de nitrato consumido para la titulación lo venimos a reemplazar acá. Esto lo que nos va a dar esta relación lo que nos va a dar es la cantidad de gramos que hay de cianuro en ese viquercito pequeño que nosotros teníamos. Esto ya nosotros con esta relación podemos calcular la cantidad de cianuro que hay en todo el agitador. Dependiendo a la cantidad o la relación que nosotros tengamos entre sólido y líquidos vamos a utilizar ya sea mil mililitros o mil quinientos mililitros de solución por los gramos que nosotros ya hallamos de cianuro sobre los cinco mililitros que nosotros tenemos en el viquercito pequeño que está con mostrado la titulación nos va a dar la cantidad de cianuro que hay dentro de la solución en el agitador. Esto nosotros se lo vamos a restar a la cantidad inicial de cianuro que nosotros tuvimos dependiendo de las concentraciones en las que estamos trabajando ya sea 2.5 o 3 gramos de cianuro vamos a nosotros a poder determinar la cantidad de cianuro consumido y va a ser esta misma cantidad la que vamos a recuperar o reponer dentro de la solución. Es importante también aclarar que para las alícuotas nosotros sacamos 30 mililitros de esos 35 se van para la titulación y quedan 25. Esos 25 litros pasan a la espectrofotometría en la cual nos van a determinar la cantidad de oro y plata que hay dentro de esa solución enriquecida que se supone que es la que tiene ya el complejo de oro cianurado. Es importante también aclarar que para cada titulación se sacan los 30 mililitros se sigue agitando se deja agitando la solución y cada vez que vamos a ingresar cianuro también tenemos que reponer la misma cantidad de agua. Entonces si son 5 gramos de cianuro hay que reponer los 30 mililitros de agua que sacamos para las alícuotas y para la titulación. Esto es una idea general después de la espectrofotometría nosotros podemos tener las cantidades en cuartos por millón de oro y de plata lo cual nos va a ayudar a reconstruir una curva de consumo de cianuro y las cantidades de oro que se están cianurando o lixiviando gracias a estos ensayos. Bueno, de esta forma nosotros terminamos este laboratorio de cianuración y damos por terminado este laboratorio. Gracias. Buenos días. Teniendo en cuenta la exposición sobre los minerales auríferos mostraremos el proceso de la cianuración. Este proceso consiste en una lixiviación a partir de cianuro de sodio para esto es necesario los implementos de seguridad como la bata utilizar zapatos cerrados y guantes. Es importante conocer la ley de oro y de plata con el fin de hallar los porcentajes de recuperación y utilizaremos cal para llevar nuestra solución a un pH de trabajo entre 10.5 y 11. Previamente pesados los 500 gramos de mineral y tomados los mil mililitros de agua procederemos a realizar la pulpa que es la que va al proceso de cianuración. de agua de agua y tomados de agua Una vez preparada la pulpa procederemos a llevarla a la agitación Donde utilizaremos unos RPM de 360 Esta velocidad es necesaria para mantener todas las partículas del mineral en suspensión Lo dejaremos acondicionando durante 5 minutos para poder hacer la medición del pH Una vez pasados los 5 minutos procederemos a realizar la medición del pH Como podemos observar el pH se encuentra aproximadamente en 8 Y nuestro pH de trabajo con el fin de que no se hidrolice el cianuro Es utilizándolo entre 10.5 y 11 Entonces procederemos a agregar un poco de cemento para regular el pH Después de haber adicionado el regulador de pH Procederemos nuevamente a medir este Como podemos observar ya nos encontramos dentro del rango de trabajo A continuación procederemos a hacer el pesaje de la cantidad de cianuro Adicionarle a nuestra pulpa Para este experimento utilizaremos una cantidad de 1.5 gramos de cianuro Lo que equivale a 3 kilogramos de cianuro por tonelada Durante el proceso sacaremos muestras periódicas Con el fin de obtener los resultados del oro presente y del cianuro presente Con el fin de poder conocer el consumo de cianuro Y mirar cuánto es el tiempo apropiado para parar la cianuración Procederemos a sacar una cantidad de licor El cual deberemos filtrar La muestra tomada será pasada por este filtro Con el fin de garantizar una buena medición En el proceso de la titulación Y que se pueda realizar el análisis de espectrofotometría Para conocer los valores de oro Con el licor filtrado tomaremos 5 mililitros Para realizar la titulación Procederemos a agregar el yoduro de potasio Nuestro reactivo titulante El cual reaccionará con el nitrato de plata Para este experimento Utilizaremos la dosificación de 5 gotas de este reactivo Y procederemos a agregar el nitrato de plata Como podemos ver Ya se nota el cambio de color Y según los cálculos ya mostrados anteriormente Procederemos a calcular la cantidad de cianuro presente Espero que hayan podido haber visto de una manera clara Todos los aspectos fundamentales y los parámetros Que se tienen en cuenta en un proceso de cianuración El laboratorio nos permitió ver de una manera muy concreta Aquellos aspectos que deben tenerse en cuenta Cuando se va a hacer todo el proceso Los cálculos para hacer la titulación Y la precipitación correspondiente Ahora lo que sigue es que vamos a hacer el proceso de precipitación Es la clase siguiente Y ahí vamos a estudiar el proceso de precipitación por carbón activado Vamos a darle continuidad a la práctica del laboratorio En la clase anterior Como vimos Trabajamos los aspectos correspondientes A la cianuración de mineros de saboríferos Y en este momento tenemos como producto La solución enriquecida Tenemos una solución rica Y lo que vamos a hacer ahora a continuación Es hacer un proceso de precipitación Recuerden como lo vimos en las clases correspondientes La clase número 11 Correspondiente a los procesos de cianuración Vimos que yo podía hacer el proceso de precipitación De varias maneras Digamos el proceso de precipitación con polvo de zinc Que es bastante tradicional Y el proceso de precipitación por carbón activado En este laboratorio no vamos a hacer la precipitación con zinc Eso se hace en vacío Con la presencia de una torre que llamamos la torre Merrick Crow Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la demostración De cómo se hace la precipitación con carbón activado Vamos a mirar todos los aspectos correspondientes Ese es el proceso que llamamos el proceso SADRA En ese proceso nos ingresa una solución enriquecida Es lo que alimentamos al sistema Una solución rica Y esa solución rica la precipitamos La pasamos por un lecho de carbón activado El carbón va a quedar enriquecido Y ese carbón lo que hacemos es a continuación hacer el proceso de elusión Es decir, vamos a recuperar la cantidad de oro que está depositado en la superficie Ese carbón es un proceso que también es un proceso hidrometalúrrico El proceso de elusión fundamentalmente es un lavado de contracorriente Se lava el carbón Nos queda una solución que finalmente le llevamos a una celda electrolítica Y en esa celda electrolítica nos queda depositado el oro Con eso entonces haríamos una mirada general A la obtención de oro por precipitación en carbón activado Y vamos a tener una mirada muy rápida Sobre los aspectos más importantes que tiene este proceso Así que, bienvenidos Buenos días A continuación vamos a explicar el laboratorio de precipitación por carbón activado Primeramente se tiene que explicar qué es el carbón activado El carbón activado es un material poroso El cual se obtiene de la tostación a altas temperaturas De algunos materiales como cáscaras de coco Algunos carbones como las antracitas Bituminosos, dignitos Y ese material queda con una serie de microporos Los cuales pueden tener un tamaño menor a 2 nanómetros Y una gran cantidad de área superficial El área superficial de este carbón Puede alcanzar entre 50 metros cuadrados por gramo Sin estar activo Cuando se activa Ese puede alcanzar a tener un área superficial de 600 a 800 metros cuadrados por gramo Esta práctica se basa básicamente en dos partes En lo que es absorción y absorción El proceso de absorción se puede hacer de dos maneras Una cuando durante el proceso de desanuración se agrega el carbón activado en los agitadores Y la otra después de obtener la solución preñada Se agrega el carbón activado y se deja un tiempo prudente para que este se enriquezca La absorción se da debido a los enlaces de Van der Waals que hay en el complejo de uso en hídrico Y el contacto con el carbón activado Y la absorción se hace mediante el lavado progresivo del carbón que está enriquecido con este complejo Con una solución que tiene estas características Se debe agregar a la solución eludente agua limpia en un 78,1% Cianuro de sodio en un 0,1%, alcuno industrial en un 20% y la soda cáustica en un 1% Después de preparada esta solución se procede a realizar el proceso A continuación hicimos un diagrama de cómo es este laboratorio Se van a tener dos recipientes de acrílico como el que mostramos anteriormente En este recipiente de acrílico vamos a depositar la solución eludente con las características ya mencionadas Y en esta columna se va a depositar el carbón activado El cual ya debe estar enriquecido ya sea por el método de echar el carbón activado en los agitadores O dejándolo enriquecer después de la lixiviación Bueno, para este laboratorio tenemos que tener una bomba La cual nos ayude a llevar la solución eludente de uno de los tanques a otro de los tanques Se tiene que llevar el carbón garantizando que esté en contracorriente Para que toda esta solución entre uniformemente por el carbón Y este pueda abrir sus foros y eliminar o desorper el complejo agrocién hídrico Ahora, el funcionamiento es relativamente sencillo Se pone la bomba, se pasa la solución Empieza a llenar el tanque y circula, hace una circulación, un circuito cerrado Después de terminado el proceso de precipitación con carbón activado Se debe hacer un proceso de electrólisis Entonces se debe desmontar este proceso Y llevar, esta solución será nuestro electrólito Y se debe llevar a la celda de electrólisis La celda va a llevar un cazo de un anodo de placas de acero El complejo agrocién hídrico se va a depositar en el cazo Ahora, la fuente de poder tiene un voltaje y un amperaje El amperaje se va a hacer del 3.8 y el voltaje del 3.1 Para garantizar que el oro se pegue al cazo Se debe recurrir la placa de acero con lana de acero Y después de esto se debe proceder a hacer el proceso de fundición Una vez fundido el oro, se debe llevar estos resultados al laboratorio Esto con el fin de tener un control de los tenores de entrada y los tenores de salida A continuación vamos a mostrar un poco sobre el montaje del laboratorio del carbón activado Como se dijo anteriormente, se tienen dos tubos Estos tubos de acrílico, en uno se contiene el carbón activado Y en este otro estará la solución eludente En este laboratorio consiste en conectar una bomba La cual va a llevar una bomba que lleve el fluido desde este tubo hasta este otro recipiente La bomba se encargará de llenar el tubo desde abajo hacia arriba Esto como ya se dijo, es para garantizar un lavado uniforme del carbón Ahora, por gravedad, cuando este recipiente se llene Dejará caer la solución eludente Así, haciendo un sistema de recirculación Además de esto, se debe poner una resistencia Que caliente la solución eludente Aproximadamente a 80 grados centígrados Esta se debe colocar en este tubo Esta resistencia está programada Para que en el momento en que llegue a 80 grados centígrados La resistencia se apague Esto para garantizar que no se queme la resistencia Siempre se debe tomar con un termómetro la temperatura Para asegurarnos que la solución esté a la temperatura deseada Adicionalmente, se deben sacar alícuotas de la solución Para mirar cómo es el comportamiento del oro Y qué se está recuperando Al terminar el proceso de la precipitación Se debe dejar enfriar la solución Un tiempo prudente Y luego de esto, se debe realizar una electrotensión Con el fin de obtener el precipitado de oro Para esto, debemos contar con una fuente de poder La cual debe tener un amperaje de aproximadamente 8,7 y un voltaje de aproximadamente 3,1 También se debe contar con dos placas similares a estas De acero inoxidable En la cual, la que denominaremos el cátodo Se debe envolver con lana de acero Con el fin de que el precipitado de oro se pegue de esta Las placas se deben conectar a estas extensiones Haciendo que el cátodo se una al extremo negativo Y el ánodo al extremo positivo Luego de esto, las placas de acero se deben sumergir En la celda de electrotensión A una distancia prudente la una de la otra Y así, conectada la fuente de poder Esperaremos un tiempo de aproximadamente 3 horas Para que el oro se deposite en la lana de acero inoxidable Al terminar el proceso de electrotensión Se debe retirar la lana de acero inoxidable Que está pegada en el cátodo Y esta se debe lavar con ácido nítrico Este debe estar al 50% Y se debe mezclar con agua Esto con el fin de disolver la lana de acero Y que esta, al disolverse, suelte un precipitado Ese precipitado se debe filtrar Y finalmente se debe llevar a fundir O a pasar un proceso de copilación Para obtener el oro de forma sólida Muy bien, espero que esta mirada Que hemos dado a los procesos de precipitación Haya sido importante e interesante para ustedes Yo creo que con ella tenemos Los aspectos más importantes que se tienen en cuenta En un proceso de precipitación Y sobre él Los parámetros que deben tenerse en cuenta Para realizar la obtención del oro Propiamente dicho En este caso, como vimos, a nivel de laboratorio Bueno, con esto entonces Vamos a dar por determinado El capítulo correspondiente a la hidrometalúrgica En este curso de metalurgia extractivo Con ello damos una mirada muy completa Yo creo que nos quedan los aspectos Nos quedan muy claros los aspectos Fundamentales de la hidrometalúrgia Y los procesos correspondientes Apoyado con el trabajo que hicimos en el laboratorio A continuación vamos a desarrollar los procesos pirometalúrgicos Y esperamos que los podamos tratar de la misma manera Muchas gracias por su atención Y los espero en la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!